Buenos días Montería Mágen Izquierda. A esta prestigiosa página le habla Francisco Javier Barón Mercado. Fui nominado a Mejor Dirigente Cívico en San Bernardo del Viento y estoy agradecido por esta página que me dio esa oportunidad. Invito a votar a todas las personas por mí, que le den like, que le den comentarios a mi nominación. Y gracias Montería Mágen Izquierda por esta oportunidad. Agradecido con ustedes. Bendiciones de Dios. Gracias Montería Mágen Izquierda.